amén hermanos y hermanas quien es el que vive y a su nombre bien hermanos y hermanas en esta hermosa mañana es una bendición es para cada uno y fuerte aplauso al señor que está arriba hermanos y hermanas bien hermanos en el nombre del señor así que grande es la obra del señor hermanos el señor y ya cuentan bien los ministerios de alabanza a luchar con Lik Ural en este momento fuerte aplauso bien así que todos los que están invitados ya están presentes que gran bendición del señor hermanos no sé si usted en verdad tiene fe en Cristo Jesús hermanos y hermanas quien es el que vive y a su nombre gracias a Dios también el hermano Oscar verdad que haré que Kiko Ticchu preside el señor juntamente tu familia tu mamá también así que bendiciones la familia así que en este momento no sé si van a cantar todos vamos a cantar en esta mañana si en verdad tenemos fe en Cristo Jesús hermanos nos ponemos de pie hermanos y hermanas en nombre del señor y a su nombre y a su pueblo Padre Ticchu preside el señor y a su pueblo y a su pueblo Esta mañana se dio Gracias padre Hermano Oscar Gracias Aleluya Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia mi hermano Dios te ayudará Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Mira Jesús Está aquí Gracias 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 Señor Señor Si tuvieras 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 Señor Si tuvieras Si va a quitar Si tuvieras Si cuta Am Solar Y a la vida así Y salud Amén hermanos y hermanas Fuerte palma a Cristo Jesús En esta hermosa mañana hermanos